vamos a ver porque yo tengo una caja que tiene unas medidas raras y esta es una de las medidas tiene que empezar a coger esto para para llenarlas para llenarlas que es una ciudad y la llenarlas 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 para los fanáticos de Carl los Montedro la pista de las Paedas de Mar Pepe aquí está abierto aquí está abierto aquí está abierto aquí hay colisiones aquí está la competencia el Lego de Encanto el Lego de Encanto el Lego de Encanto una muñeca no traen chiquito ni a jodida esto lleva aquí ya tiempo y tiempo y tiempo ya todo esto lo tengo yo todo esto lo tengo yo yo no voy a buscar más aquí ya yo creo que ya yo tengo el Lego de Encanto ya hay un Lego de Encanto el Lego de Encanto ya hay un Lego de Encanto a los fanáticos del Lego y y y y mira quieren comprarse un huevo con un dinosaurio ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.